Bueno, mis amigos, hoy en Venezuela lo que sigue siendo noticia es lo que el gobierno quiere que sea noticia. Cuando yo digo gobierno, no es que estoy legitimando a Nicolás antes de que vengan los críticos. El problema es que en Venezuela tenemos una realidad, la realidad virtual de Guaidó y de la Asamblea Nacional por Internet y la realidad de los que hacen y deshacen y siguen destruyendo el país, como es Nicolás Maduro, el chavismo, el PSUV, el madurismo, como quiera que usted lo llame. Nicolás Maduro, hay una expresión pero es grosera, se ha expresado de la mejor manera ante los eruditos liderazgos opositorios. O sea, es increíble como un hombre, para que vean ustedes lo que es el ejercicio del poder. Yo nunca he considerado a Nicolás bruto, en culto sí, pero no es bruto porque él se ha dejado asesorar, él es maniquí, él es títere de un grupo de gente que sabe lograr el poder y mantenerlo. Llegaron como muchos disfrazados de que no iban a establecer en Venezuela un comunismo, porque ese es el pie otro. Y algunos dicen, algunos dicen, no, pero es que en Venezuela no hay comunismo, eso no es comunismo, eso es una dictadura. Bueno, eso es comunismo, así es, era el comunismo. O sea, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir callando una verdad. ¿Dónde el comunismo ha sido distinto? El comunismo. Entonces, claro, ellos te hablan de socialismo, pero un sacionalismo que es el primer paso hacia lo que ellos son actualmente. El comunismo termina convirtiéndose en el discurso de lo que ellos usan para llegar al poder. La única opinión que cuenta es la de ellos, la historia la quieren hacer desde el principio, porque esa es la verdadera historia. La manipulación, el resentimiento, el populismo, así como hay partidos o líderes democráticos, en comillas, populistas, también los hay en el comunismo. Y Venezuela sigue en el modelo castro comunista. Lamentable, triste, no vemos avance. Y lo último, bueno, que yo no entendí esa. O sea, entonces Maduro es un delincuente, un malandro, un ladrón, qué sé yo. Y entonces con ese es el que quieren dialogar, ¿sabes? No entiendo. Por otro lado, también el coqui, la muerte del coqui. Pero fíjense, es que así opera el comunismo. La manipulación. Mataron al coqui. ¿Dónde está el cadáver? Usted lo vio. Usted, usted que está allí, lo vio. Usted que está allí comiendo, hablando, lo vio. Nadie lo ha visto. Ah, ellos dicen que, fíjense que primero habían dicho que mataron al coqui. Ahora, el payaso este de Remino Ceballo, que le queda grande el uniforme, dice que no, que están buscando al coqui. ¿Usted cree que si no mataron al coqui? Nunca lo vamos a saber, hasta que aparezca. Ustedes se recuerdan cuando, bueno, los jóvenes tal vez nos recuerden cuando el asesino de Fujimori tenía a Montesinos, que le manejaba la inteligencia, y el tipo apareció en Venezuela. Y salió Carreño diciendo que lo habían tal. Estaba el tipo escondido acá, en Venezuela, o allá en Venezuela. Mi mente sigue en Venezuela. Entonces, otra vez el problema eléctrico. Otra vez, entonces, la oposición creyendo que en una elección ya se quitaron la carencia. Ya Guaidó quiere ser candidato. Entonces, Maduro es, pero no es, pero quiero ser candidato. O sea, van a las presidenciales del 2024. Si es que a Nicolás se le ocurre hacer elecciones, porque en el chavismo, cosa que no utiliza la oposición, hay un problema bastante grave, una fractura interna, la implosión necesaria para cambiar el sistema. Y ahí está Arias Cárdenas, con un ojo abierto y un ojo cerrado. Con el corazón apoyando a Nicolás, pero con las manos metiéndole cuchillo. Arias, con esa carita de yo no fui. Tiene bastante financiamiento, tiene Arias, porque el sueño de Arias es ser candidato presidencial, es ser presidente. Él no perdona que lo peor del 4F llegó al poder. Y Arias está aspirando a ser presidente. Y se ha limpiado el camino. Diosdado, muy golpeado, muy disminuido, ya se conforma con ser el segundo o el tercero. Y ahí se quedará con el mazo dando. Ah, bueno, y por supuesto, con sus grandes negocios. Jorge Rodríguez es capaz de dar la vida por Nicolás, eso es amor eterno, como el que cantaba Rocío Durcal. Y hay otro por allá encapotado, pero lo tienen disminuido, que es la Cava. La Cava pudiera ser igual que Arias. Arias buscaría hacer un anti-chavista, pero dentro del comunismo, dentro del castrismo comunismo, dentro del chavismo. Es decir, él pretende decirle a la gente que el gobierno del 4F sí puede ser una realidad buena con él, con él. O sea, él es la parte buena. Y por allá también está la Cava. Ese es más hacia la derecha, ¿no? O sea, él está con Nicolás, pero está con él. Entonces, fíjense, todas esas situaciones están allí en el chavismo, pero esta falsa oposición no las aprovecha. Y en política los errores se pagan a un alto precio. El problema es que la mesa de la unidad y el G4 cree que son mayoría. Ellos creen que son mayoría. No, el país es mayoritariamente opositor. Yo diría que un 92% es opositor, incluido algunos sectores del chavismo. El problema es que el país no está con la mesa de la unidad. La mesa de la unidad no es capaz de aglutinar los mejores esfuerzos, ni el G4 mucho menos. Perdieron el liderazgo, perdieron la sintonía. Los niveles de rechazo, cada vez que veo las encuestas, los niveles de rechazo de los líderes opositores son casi tan altos y en algunos casos más altos que el propio Nicolás. Imagínese ustedes, imagínese ustedes. Pero entonces en la oposición tienes a Rosales jugando pegadito a un solo gobierno. Porque él le mintió a la gente, le dijo a la gente que si él llegaba al poder se iban a resolver los problemas del sur. Sigue el problema eléctrico grave, grave. La gasolina grave. El agua, pa' qué te cuento. Y ahora el remate, la inseguridad. Porque el grupo de malandros, o sea, allá habían unos malandros que mandaban, que eran los de Omar Prieto. Pero entonces ahora se fue a Omar Prieto y llegaron los malandros que eran enemigos de Omar. Y está la extorsión de moda siendo desastre en el sur. Además de que tienes la narcoguerrilla, el paramilitarismo. Y hay sectores como el municipio Miranda donde manda una mafia. Y entonces, Rosales, ¿qué le queda hacer? Bailar pegado con Nicolás. Un solo gobierno. Porque la gente no votó. Porque un alcalde nada más que saben hablar de recoger basura. Entonces cuando recogen en un sector está sucio en otro. Y maquillaje. Y entonces, bueno. Combos de comida. Operación. Buenos ojos. Venta. No, no. Eso es populismo. Eso no resuelve el problema del Estado ni el de la ciudad. O será, porque esto es impensable dentro de la oposición. O será este el momento de que el Zulia recobre su autonomía, doctor Guillermo Lugo Sarko. Sería bueno que usted hablara de eso. Los Zulianos no han pensado eso. Porque pensar en autonomía. No, tú quieres desmembrar al Zulia. Pero es que el Zulia está desmembrado del resto de Venezuela. Lo que padece el Zulia no lo padece ningún otro Estado. Porque tenemos un gobierno comunista anti-Zuliano. Y tenemos una oposición enquistada en Caracas anti-Zuliana. Y los que deben defender al Zulia se están defendiendo, son ellos. Y es grave. Ya acaban de denunciar el trío de la corrupción. Una juez, un fiscal y un ex gobernador. Bueno, ayer me quedé yo sin WhatsApp curiosamente cuando empezamos a hacer esas denuncias. Y los productores agropecuarios por allá denuncian a un alcalde electo en las planchas de un nuevo tiempo. Y vemos algunos alcaldes de un nuevo tiempo que ellos no reconocen a Maduro. Pero ellos en campaña decían que no van a reconocer a Maduro. Y ahora forman hasta parte del Consejo de Gobierno. Y andan en camionetotas armadas, tajos. Y entonces, ¿qué le criticábamos al Chávez? A mí me da mucha risa cuando hablan del Bitcoin, de las granjas Bitcoin que se quedó Mar, que montó Mar Prieto. Y las que montó los hijos de los líderes opositores. Como también montaron granjas de Bitcoin. ¿Qué pasó con eso? Y eso que pasa en el sur, ya pasa en toda Venezuela. En Miranda hay un rollo, David Ucate, que quiere ser también candidato presidencial. Capriles también. El boborote del otro que no fue candidato, también quiere ser y así estamos. Y el Carri en Caracas llegó segundo y lejos. Es difícil el panorama. Si no, yo insisto, porque a mí no me dicen, no, pero ¿qué tenemos que hacerlo? Yo no estoy hablando de invasión armada. Yo estoy convencido que estos tipos por las buenas no van a salir. Cuando yo hablo, cuando nosotros decimos que no salen por las buenas, lo que queremos decir es que si no hay presión de la sociedad, del pueblo, estos tipos no van a salir. Por esa vía no van a salir. Los tipos que acaban de cerrar el Nacional, que se quedaron con la sede del Nacional, que quieren hasta la dirección web del Nacional, que han censurado, que han robado, que han hecho desastre. ¿Ustedes creen que estos tipos van a salir por una votación? De verdad, de verdad. ¿Son tan ingenuos o son cómplices los que piensan de esa manera? La operación mano de hierro, yo no creo en esa operación. ¿Y por qué no creo en esa operación? Yo creo en esa operación cuando yo vea las cabezas visibles presas. Cuando yo vea esas cabezas visibles presas, podré creer, ah, pero entonces por allá me mera. Y yo se los dije que a Guaidó no le iba a pasar nada. A ella está a Guaidó, tranquilo a mí. Y no le va a pasar nada porque si él no molesta. ¿Y qué peligro representa Guaidó para la dictadura? Ninguno. Como no representa. Dígame en estos días que lanzaron al vejetorio de Ramos Alud. Dios mío. Pero es que puede haber gente, tanta gente ciega en Venezuela de lanzar tremendo rectil como Ramos Alud a la presidencia. Ese es el presidente que necesita a Venezuela. Entonces, si nosotros no construimos un liderazgo, igual, por si acaso, María Corina habla mucho, pero no dice cómo. Ni tiene la fuerza de cómo. Medio existe en el SWAT. Medio existe. En el resto del país, muy poco. Tampoco hay presión social, porque si yo hubiera un liderazgo. Yo en estos días estaba recordando el caso de Polonia. Les Gualesa sacó el pueblo a la calle. ¿Cómo cayó la dictadura en Polonia? Bueno, Gualesa sacó a la gente en la calle. Y lo mismo pasó en Ucrania. Y lo mismo ha pasado en Chile. Había una oposición legitimada. Esa tesis sí me gusta de la gente de Venezuela. La oposición tiene que definir su liderazgo por elección antes que andar buscando.